Y un día es de septiembre del 2021, Jesús le da la bienvenida al cielo. Yo llegué con él a la familia. Le digo a Yulisa, a su hija, tenga paz en tu corazón. No va a decir, pero no llora, está contenta porque murió. No, no es así. Yo ya lloré. A mi madre jamás la vi enojada. Jamás. No sé cómo lo hacía para simular algo, pero nunca veía a mi mamá enojada. Siempre encontraba a mi mamá cantando. Siempre encontraba a mi mamá con una sonrisa en el rostro que una mujer risueña. Con la Choca, mi hermana Chonita, es mi hermana. Sí, mi hermana. Y fuimos a ver que falleció. Tuve una operación hace dos meses, tres meses en Perón, ahí en Guatemala. Pero después resultó con otras enfermedades. Pero así es la vida. Y como ya tiene edad, es como yo tengo 75 años, ya no me dejan salir. Ya no, el patojo, mi esposa, mi patojo ahí. No quiere que salgo. Pero por la necesidad tenemos que salir. Tenemos que salir porque ahorita el tiempo que estamos va. No es tan fácil estar abrazando con varios y estar ahí. No, hombre. Es un poco difícil, pero nosotros hemos guardado las cosas. Con Chonita, mi hermano, el más pequeño, empezamos a trabajar. El tocoyal que lleva, yo la hice. Es mi trabajo, muy bonito. Mi nieta de doña Chonita. Realmente estoy muy orgullosa de haber tenido a una abuela tan ejemplar. Una mujer realmente que ha representado a las mujeres indígenas, que ha llevado el nombre de Guatemala en alto. Y realmente me ha dejado muchas cosas que llevo en mi corazón, en mi mente. Su legado siempre va a permanecer en mí. Y la voy a extrañar por tanto que me enseñó. Porque me enseñó a amar a mis prójimos. Me enseñó a amar a Dios. Me enseñó tantas cosas que realmente me van a hacer falta también. Intercomplex se dio la invitación a ella la semana pasada. Ella estaba muy emocionada de estar en este momento recibiendo su homenaje. Pero Dios sabe por qué pasan las cosas. Llegó el momento de ella. Y ahora aquí ya la tenemos ya. Ella es reconocida internacionalmente. Todos ayer los amigos nos están llamando. ¿Qué se va a hacer? Ella había dicho desde antes que falleciera, que sí. Ahí va a estar todo. Como pequeño museo va a estar en la casa. Y va a seguir siendo visitada por turistas, extranjeros. Todos los guatemaltecos que tanto lo quisieron a ella. Y le digo a todos los visitantes, si los quieren llegar a visitar, las puertas de la casa se están abiertas. Curiosamente, en 1997, el presidente Arzú, que era el que estaba de turno en aquel entonces, dijo un 8 de septiembre del 97. La mujer, símbolo nacional viviente. Así lo nombro. Una de sus, quizás de sus últimas preguntas. ¿Cómo será el rostro de Jesús? Jesús, me dio esa, pero quiero que me lo expliques. ¿Cómo será? Le digo, madre, en palabras humanas yo no te puedo explicar. Pero la Biblia nos dice que Él es admirable. Oh, si es admirable voy a ir a ver ese rostro. Esas palabras como que yo no las entendí al instante. Hasta ahorita que estoy analizando, ella como que ya se había adelantado para estar con Él. Yo quiero a ver ese rostro. Entonces, son de las cosas agradables que tengo de mi madre. Y dijo algo en un homenaje que se le hizo. Si se sentía orgullosa de aparecer en la moneda. Yo estaba escuchando. Y dijo, es un privilegio grande, dijo. Estar en la moneda. El orgullo es ser hijo de Dios. Hizo la diferencia. Trabajé 50 años en el Ministerio del Canto, como dúo Sinaí. Viajamos por muchos lugares. Hemos recorrido muchas veces en México, en Estados Unidos, en El Salvador. Y gracias a Dios, aquí en Guatemala, todos los rincones, en las montañas. Hemos ido, caminamos 8 a 10 horas. Y gracias a Dios, este año me puso un poco mal, porque padezco de la presión. Entonces, de repente me da eso. Entonces, José me dijo, mejor te quedas, porque qué tal si pasas algo allá lejos. Entonces, nos cuesta. Es un trabajo. Entonces, mi hijo está saliendo con eso. Como hijo, yo lo he contado en todos los lugares donde me he presentado. Donde he cantado, donde he predicado. He dicho, yo soy hijo de la mujer que aparece en la moneda de 25 centavos. Y muchos vienen y empiezan a tomar fotos con uno. A la larga dice, eso no soy yo. Es porque ella nos ganó eso. Entonces, pero como hijos. No creo que haya un hijo loco que diga, no es mi madre. No creo de los hermanos que somos. Tenemos nuestros carácteres todos. Pero a mamá siempre la pusimos muy en alto. Es un orgullo. Ella se fue. Y una de las, como ella decía, a ella le gustaba mucho ver la película de Los Diez Mandamientos. Ella decía, algún día si yo voy a descansar, voy a ser así como pasó con la mamá de Moisés. Yo acabé. Es un dulce sueño. Y ese es mi anhelo, decía. Y se hizo, se cumplió todos sus deseos de él. El reconocimiento que Intercop, Agencia Panajachel, desea entregarles, dice de la siguiente manera. Intercop RL en el bicentenario de Guatemala, 200 años. Intercop RL rinde homenaje a Concepción Ramírez. Personaje distinguido. Emblema de la moneda de 25 centavos. Santiago Titán, 13 de septiembre del 2021. Firma gerente general. Su servidor, gerente de Agencia Panajachel, Carlos Barrios. Y Rudy Schumann, director de comunicaciones. Muchas gracias. En memoria de Concepción Ramírez Mendoza, 1942-2021, en el Bicentenario de Guatemala, Intercop RL. Gracias. 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 Gracias.